La polémica máscara de Dr. Wagner Bueno, aquí está la de Dr. Wagner, sí Ya lo hemos platicado en el podcast, la verdad La tengo en vitrina porque, como lo dije Como luchador, mis respetos Es uno de los mejores luchadores que ha dado México, de los pocos juniors que lograron superar a su padre A mi punto de vista Y esa está firmada, ¿no? Sí, 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 también Esa también me lo... ¿Y para qué tanto si luego no la adquiriste? Ya habías adquirido dos más De hecho, ya eran dos Yo ya vendí una Pero ya esta era la segunda que le compraba Así que ya era su cliente frecuente Por Whatsapp, super buena onda Y en persona no, pero bueno Esa es... Otra cuento, ¿no? Esa es otra cuento Y ya por último tenemos la de Spectro Junior Este Spectro Junior es el que perdió su máscara Con Blue Demon Junior Ok, ok Es de los luchadores que después de perder la máscara Pues siguieron luchando Después de un tiempo siguieron luchando con la máscara Y esta es una máscara luchada Que ahorita se va a tener un dilema, ¿no? De a quién le había dado el nombre Y que sí, sí, ¿no? Pero él es el que perdió con Blue Demon Junior Hace muchos años, ¿no? Exactamente Es el nombre tal cual Y se me fue ahorita a la memoria Pero es el Junior de todos los espectros Que han surgido el que más ha destacado, ¿no? Exactamente Pues prácticamente para jugarse la máscara con Blue Demon Junior Pues sí, ¿no? Y es este Spectro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!